Hay una delgada línea azul entre los seres y el mundo, son fragmentos inciertos, esparcidos que pierden su forma, alguna vez me he preguntado, que hay más allá de la estrella que muere, su esencia se recupera, ¿a dónde va? Es madrugada y la calle ya se oscura, hay quien se ha y ha marchado sin mirar atrás, se ha ido, pronto será una estrella en la noche, hay una delgada línea de tiempo, veo algo reflejado en el estanque, ojos parpadean de asombro y tristeza, el agua se eriza, la mirada palidece, y si las sombras del tiempo son duras, hay una delgada línea roja, los corazones sintientes se corroen como bilis, sentir es efímero en los tiempos del caos, respirar, es un privilegio ya poco probable, el amor es una palabra que deja de recordarse, brota y desaparece fugaz, hay unas cuantas voluntades que dan sentido profundo a esta palabra de cuatro letras, una línea inicia y termina, así se van todos los seres, ¿alguna vez te has preguntado que hay más allá de las estrellas o el gran astro que nos llama todas las noches para sembrar la semilla de la melancolía?